Y bueno, ya nos metemos en otro tema. Las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería presentaron anteayer en el Parlamento las bases de los cambios para el mercado de los combustibles, ¿no? Eso que el Poder Ejecutivo está elaborando para establecer modificaciones en el mercado de los combustibles uruguayos. Fue ante las bancadas de la coalición multicolor en el Parlamento, había legisladores de todos los partidos que integran el gobierno, y uno de los cambios anunciados es la eliminación de la obligatoriedad de mezclar biodiesel con gasoil, algo que había sido recomendado por un comité de expertos y que viene siendo reclamado también por el sector productivo. Para hablar de este y otros temas, recibimos esta mañana en el estudio a Omar Paganini, Ministro de Industria, Energía y Minería. Omar, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme. Un placer tenerte por acá. ¿Qué implica ese cambio sustancial, el de la obligatoriedad? Bueno, en realidad son muchos cambios que están en la hoja de ruta, esta que presentamos el martes ante la bancada. Te diría que este es uno, y tal vez no es el más relevante, pero es uno de los importantes. No, lo que sucede es que el gobierno ha recibido de muchos jugadores la preocupación por el costo del combustible que se utiliza más en la producción, que es el diésel, el gasoil, y ese gasoil tiene un sobrecosto de un par de pesos, 1,8, por mezclar biodiesel nacional de materia prima nacional. Por otro lado, la gasolina mezcla etanol, digamos, que es el otro biocombustible que por ley se obliga a mezclar en un 5% en ambos casos. El objetivo de esa ley era doble, ¿verdad? Por un lado era un objetivo de reducir emisiones en la combustión de combustibles, un objetivo ambiental si se quiere, y por otro lado era de producir una línea de negocio productiva nacional interesante. La producción al final de los biocombustibles la hace Alur, Alur produce el biodiesel en Capurro, produce el etanol en Bella Unión y en Paisandú, y de las cadenas productivas el biodiesel es más relevante porque pega en el gasoil, pero además es el que de alguna manera derrama menos en la producción del país en la medida en que las materias primas que son cereales, generalmente oleaginosas, como la soja, como la canola, en realidad tienen un mercado internacional y tienen un precio internacional y tienen donde colocarse sin ningún problema, digamos, por lo cual en realidad lo único que uno afecta es la etapa industrial que ocupa poca mano de obra y pega mucho en cambio en el costo que derrama en otro tipo de actividades que también generan empleo y mucho más empleo, digamos. Bueno, precisamente sobre ese punto es que los expertos señalan que hay tres variables a observar al momento de eliminar esta cláusula. Por un lado lo que tiene que ver con qué va a pasar con esa planta en Capurro que usted mencionaba, esas 40 personas que trabajan ahí, por otro lado los acuerdos ambientales y por otro lado el acuerdo que hay con una privada precisamente para la molienda del grano y la obtención finalmente del aceite. ¿Cómo se van a acomodar esos tres elementos? Bueno, yo diría que los dos principales son los primeros, el primero ya hablé, del segundo que tiene que ver con la parte ambiental, evidentemente el gobierno tiene una serie de... Perdón, para recapitular el primero, esa planta seguiría abierta y se colocaría lo que se procese en el mercado internacional. No, no. Eso puede ser y sería una buena idea, pero con los costos que tenemos no somos demasiado competitivos para colocar en el mercado internacional. ¿Y cuál sería la idea entonces con esa idea? La idea es que lo que se puede colocar en el mercado internacional sin ningún problema es la materia prima. Bien. Que no es lo que pasa con la caña de azúcar, por ejemplo, que es el etanol, digamos. Claro. Entonces por eso es distinto en ese sentido. La planta probablemente haya que desafectarla, digamos. Es lo más probable. Y entonces con los puestos de trabajo asociados a la planta, ¿qué pasa ahí? Sí, unos 40, 50, que se podrán además reconfigurar adentro de la ANCAP, digamos. Eso está previsto, digamos, que se hará como una bolsa de trabajo ahí. Sí. El tema ambiental tiene su importancia. Uruguay tiene un compromiso en el COP21 de reducción de emisiones que es un compromiso global. O sea, Uruguay se compromete a un objetivo que tiene que lograr de distintas maneras y algunas medidas que son las maneras que en aquel momento se prevén, pero que se pueden cambiar. Una de las medidas es esta. Uruguay ha reducido más emisiones de las que se propuso por otros lados. Y además tenemos en carpeta alguna otra medida compensatoria de esto. De manera que creo que ahí no hay un problema. Incluso se está mezclando más etanol que lo que se comprometió. De manera que también ahí hay un compromiso que se cumple en exceso por un lado o se puede hacer en defecto por el otro. Así que por ahí no vemos el problema. Además tenemos en carpeta alguna otra medida que después podemos comentar para ese tema. Pero después si el contrato con el privado habrá que renegociarlo, habrá que ver cómo se maneja. Bien, pero todo está previsto que sea solucionable, digamos. Sí, sí. Nosotros creemos que esto es una forma de en el mediano plazo porque requiere un cambio legal, ¿verdad? Si hay una ley que manda toda una cosa, hay que mandar una ley para modificarla, en el plazo podamos tener por ese día una cierta economía de combustible como han pedido básicamente todos los actores vinculados al tema. ¿Y cuánto podría bajar el gasoil con estos cambios? Un peso con ocho es este caso. ¿Con cuánto? Un peso con ocho es este caso. Bien. ¿Y la previsión es que sea a partir de cuándo? Bueno, hay que mandar la ley y votarla, eso tiene su plazo, ¿verdad? En el año lo podremos hacer. Bien. ¿Qué pasa con el otro componente de los biocombustibles, con el etanol? Porque ahí también hay un problema de competitividad, por lo pronto, respecto al U. En etanol, bueno, pasan dos cosas. Una es que es importante distinguir. El etanol como mezcla mejora a la gasolina, le agrega algún componente de mejora en cuanto a lo que se llama el octanaje y demás. Entonces mezclar con etanol es un aditivo positivo, mezclar con biodiesel no, no cambia nada, incluso hasta puede empeorar un poquito al gasoil. O sea que mezclar con etanol desde el punto de vista del producto es un poco mejor. Pero lo más importante es que desde el punto de vista del empleo, el empleo que produce, producir etanol en Uruguay es muy importante y hay algunas zonas del país que ustedes conocen bien, Bella Unión, Pesandú, donde esto impacta mucho. Entonces en ese sentido hemos decidido mantener la obligación del etanol, que además también nos ayuda ambientalmente, como dijimos. Bien. Decía al inicio que este no era en realidad el tema que usted consideraba de los más importantes que surgieron de la comisión. Si tuviera que entonces ordenarlos usted en las prioridades, los que le parecen más importantes, ¿cuáles serían? Bueno, este es importante en la medida que cuantitativamente implica algo bastante relevante. Además era un compromiso de la campaña. El orden del 5%, digamos, del asunto. También es importante, y yo diría probablemente lo más relevante, lo que ya se votó en la ley de urgente consideración, que es que ANCAP venda en su planta de distribución primaria acercándose al precio de pérdida de importación, porque eso de alguna manera es poner a ANCAP en competencia del mercado internacional. O sea, uno lo que está haciendo cuando le dice ANCAP tiene que vender a determinado precio, que es el precio que se calcula, si alguien importara sería el precio que podría vender, lo que está haciendo es decir que tiene que llegar a ponerte a tiro con lo que pasa en el mundo. Cuando hablamos del precio de paridad de importación, vale la pena detenernos un poquito, de lo que se trata es del precio que un importador tendría si importa el combustible, lo trae al Uruguay, lo internaliza y paga todos los impuestos. O sea que lo ponemos en igualdad de condiciones con ANCAP en términos de todos los costos nacionales, pero con combustible importado. Es decir, si hubiéramos liberado el monopolio, habría alguien que podría lograr ese precio. Bueno, no liberamos el monopolio, pero queremos que ANCAP logre ese precio también. Es una competencia virtual, si se quiere. Entonces, eso es importante porque ANCAP tiene algunos problemas de sobrecostos que tiene que trabajar para solucionar, y esto lo que le pone es un horizonte donde tiene que ser competitivo. Eso yo diría que es la medida más importante de todas. Requiere un esfuerzo porque le pone a ANCAP una exigencia fuerte y por eso hay que darle un plazo. Si nosotros a ANCAP le decimos el primero de enero, el primero de marzo, tiene que vender ese precio, ya hay cálculos que dicen que tenemos un desfasaje de algunos pesos en el gasoil y bastante menos en la gasolina. Entonces, ese desfasaje no se puede observar de golpe porque cuesta una pérdida para ANCAP importante si todo sigue como está. Hay que darle un tiempo a ANCAP para que haga una serie de cambios para llegar en tres años, que es lo que calculamos, a ese precio. ¿Cambios en qué aspectos? ¿En qué dependencias, digamos? ANCAP está preparando un plan para eso, pero básicamente lo que tiene que hacer ANCAP es primero focalizarse en lo que pasa de la puerta de la refinería para adentro. O sea, ANCAP tiene que mirar para adentro y ahí ahorrar costos en todo lo que pueda. Si otros podrían importar combustible a ese precio, traciéndolo incluso de lejos, quiere decir que tenemos para ganar paño para cortar. Y todos sabemos algunos problemas grandes que tiene ANCAP que tiene que resolver, absorber déficit de algún otro negocio paralelo. ¿Caña de azúcar, por ejemplo? La caña de azúcar, por ejemplo, estamos... A diferencia del gasoil, no, estamos absorbiendo ese sobrecosto y no lo estamos aguantando, digamos. ¿Qué va a pasar con la producción de caña de azúcar, con el azúcar Bella Unión? En principio vamos a seguir en términos... A ver, pasan dos cosas, vamos a mantener la producción de caña de azúcar en Bella Unión y vamos a absorber el etanol, la nafta y un sobrecosto por eso es parte de lo que se le va a permitir ANCAP respecto de este... Ahí hay una resignación, digamos, a que se va a correr con esa desventaja. Sí, pero cuando calculamos el precio de paridad de importación de un importador también le mezclamos el etanol nacional. Así se decretó el decreto para ponerlo en las mismas condiciones. Igual hay una diferencia. Lo que termina ocurriendo es que ese número, incluso el precio de paridad de importación termina siendo ampliado por estas otras variables, ¿no? Por este déficit vinculado al etanol o si lo pensamos en términos de los impuestos, por ejemplo, con el subsidio del transporte metropolitano. Bueno, ahora hablamos del subsidio del transporte metropolitano que en realidad está en el gasoil. Sí, 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 por eso. En el que está hablando es para decir que el gasoil. Justamente cuando hablamos de paridad de importación y le cargamos estas cosas es para uruguayizar la paridad de importación y sin embargo igual da una mejora, como viene dando en los últimos tres meses. Después el precio del petróleo va a hacer variar la paridad de importación y también variar el precio de ANCAP, digamos, pero eso es otro tema. Por eso hay que permitirle ANCAP un factor que le llamamos X, que es absorber estos sobrecostos. Pero en el PPI ya está metido el etanol uruguayo aún en el pago de un importador. En Bella Unión, volviendo a contestar otra pregunta, en principio no se prevén cambios en términos del área de caña de azúcar y el funcionamiento de la producción de etanol, pero sí se le pide a toda la cadena de Bella Unión, se le va a pedir del lado de ANCAP que mejoren lo más posible la eficiencia, ¿verdad? Que resuelven los problemas que hay de productividad en algunos casos para la caña de azúcar. ¿Son importantes los problemas de eficiencia? Hay problemas de eficiencia. Hay dos problemas que no se pueden resolver, que es que la caña de azúcar en Uruguay es un cultivo de una sola zafra y es un cultivo costoso que lleva riego comparado con otros países. Eso no se resuelve, pero sí se puede manejar de la manera más óptima. Hay algunos productores muy eficientes en Bella Unión de caña de azúcar y hay otros no tanto. Bueno, hay que ir subiendo la vara de la eficiencia de la productividad. Y en la fábrica hay que ser eficientes, hay que revisar todos los costos y ver si no hay, por ejemplo, sobrecostos en la cantidad de procesos. Eso es una exigencia para el Uruguay que va a ser parte del proceso. Tenemos el problema del Portland, que es otro problema que ANCAP tiene que resolver porque hoy está absorbiendo pérdidas de otro negocio que no tiene nada que ver y lo está internalizando en el fondo al precio del combustible. Entonces ahí hay una situación crónica de muchos años de pérdida que hay que trabajar fuerte para hacerlo. El presidente ANCAP ha estado presentando alternativas para manejarlo, está ANCAP trabajando en un plan interno que entre otras cosas implica cómo solucionar el problema del Portland que se está pensando en asociarse con un privado para la planta de Paysandú, por ejemplo. Algo que ya han alertado que es difícil, ¿no?, por el tema de la competitividad, para que un privado decida invertir en Portland acá en la región. Bueno, pero hay algunos interesados que han aparecido, en particular la zona de la Mesopotamia argentina no está bien atendida por las cementeras argentinas que están en el sur de la provincia de Buenos Aires. El precio de la logística es muy importante para el Portland porque la tonelada de Portland comparado con la logística vale poco. Entonces es lo que pasa con la forestación también. Esos negocios cuyo la tonelada vale poco, el flete pesa mucho. Y ahí hay una oportunidad. Evidentemente hay que invertir en la planta de Paysandú, la inversión tiene que ser privada. Está el famoso horno que tal vez se pueda montar. ¿Cuántos millones era la instalación del horno? Bueno, se han manejado números, se habla de 100 millones. Probablemente si se mira más... ¿Es un privado valiente para...? Probablemente si se mira con más detalle, eso puede ser mucho menos, digamos, o se puede empezar a manejar en forma alternativa el horno actual e ir generando fondos para el horno. Pero ese es el tipo de cosa que tiene que hacer un privado, porque si a Ancapa, además le cargamos ese otro foco, que ese es el gran problema de Ancapa. Ancapa es un conglomerado. Si cada tema tiene que darle un poco de energía, no resuelve el problema principal que son los combustibles. Bueno, vuelvo un poquito al tema de alcoholes del Uruguay. Alur va a seguir funcionando como una empresa colateral, una subsidiaria que se rige por el derecho privado, pero que se financia con dineros estatales, ¿no? ¿Eso va a seguir así? Sí, Ancapa. Alur es una empresa privada de propiedad de Ancapa. Ahí va. Y con una parte que es de PDVS. Esa empresa, de alguna manera, no pierde dinero porque traslada todos sus costos al precio del etanol. Pero es un etanol caro. Es un etanol muy caro si lo comparamos con el precio internacional. Entonces, esto es un tema importante, unas decisiones que arrastramos, pero que afectan a muchos miles de personas. Entonces, no se puede ser radical en esto. Hay que ir racionalizando, bajando costos, encontrando mejores soluciones. Desde el gobierno no se ha pensado o trabajado en una estrategia que implique reconvertir ese rubro de producción en artigas vinculado a la caña de azúcar, que tiene los problemas que usted reseñaba recién, hacia otro tipo de producción que no tenga esos problemas y que no implique generarle sobrecostos, en este caso a Ancap y en consecuencia a las tarifas de las naftas. El gobierno lo que espera que pase en Bella Unión es que se diversifique la producción. Pero el gobierno no va a ser el que la diversifique. El gobierno puede generar facilidades para que haya otro tipo de producciones en Bella Unión. Que no sea solo caña de azúcar. Y que de alguna manera, socialmente, eso es mejor para la ciudad. ¿Y qué tipo de estrategias se pueden seguir para promover eso? Por ejemplo, ya hay un desarrollo nuevo de plantación de limones muy importante por parte de una empresa regional, que es San Miguel, que ya le va a dar empleo a 1.500 personas, que es más o menos lo mismo que se emplean en la cosecha de la caña de azúcar el año que viene. Y eso es un desarrollo privado que se viene dando al sur de Bella Unión, 10 kilómetros. También queremos diversificar la producción trayendo cannabis medicinal. Una zona orgánica de producción puede ser, pensando en... Y también el UR puede hacer cosas vinculadas a reconvertir su producto hacia el azúcar orgánico, por ejemplo, y cuestiones por el estilo, que en el mercado internacional valen mucho más. Es un proceso, hay que hacerlo, pero yo diría que no es por la vía de forzar a la caña de azúcar a retirarse, sino por la vía de producir alternativas que lo hagan más sustentable toda la región y después las decisiones son más fáciles de tomar. Pero hoy nosotros no queremos la reconversión de la caña de azúcar. Omar, alguno de estos temas, cuando los expusieron ahí ante las bancadas en el Parlamento, generó más resistencia o más preguntas de algunos dirigentes de la coalición multicolor, porque está claro que no están todos alineados los partidos políticos en todos los temas. Ha habido diferencias en la interna del gobierno y en la interna de la coalición. ¿Hubo algún tema que generara más inquietudes, más preguntas, más diferencias? Bueno, sí, a ver, es natural que una coalición de cinco partidos tenga sus matices. Todavía hay bastantes integrantes de la coalición que les parece que habría que haber ido a la libertad de importación de combustibles, y eso se expresó en la reunión. Hay que recordar que el Partido Nacional propuso esto en la ley de urgente consideración, pero que al final en la coalición se votó esta otra alternativa que es la de la precio-paridad de importación, que en el fondo no es abrir la competencia, sino generar un competidor virtual, digamos. En esa discusión algo afloró, pero los legisladores saben que ahora tenemos este, que es un dato de la realidad, hay que seguir por el camino que se votó. Otros legisladores les preocupan otras cosas, a algunos les preocupa esto de los biocombustibles. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer es generar nuevas reglas o reglas un poco diferentes en la distribución de los combustibles. Eso también preocupa un poco. Ustedes habrán escuchado a la gente de un venue que está preocupada por esos cambios. A algunos legisladores les preocupan más también, a otros menos. Nosotros sí creemos que tenemos un sistema de regulación de combustibles que hay que cambiar. El primer cambio que te diría que tiene acuerdo de todo el mundo es que el regulador no tiene que ser ANCAP, tiene que ser la URCEA. Hoy ANCAP ha regulado toda la distribución de combustibles mediante los contratos con los distribuidores, contratos que están vencidos, que hay que hacer nuevos. Entonces nosotros ahí vemos, y está planteado en la hoja de ruta, que la regulación nueva del mercado de combustibles la hace la URCEA, la unidad reguladora de energía y agua, que se transformó por la LUC en un servicio descentralizado. En eso hay acuerdo, después viene la discusión de cómo va a ser esta regulación, quién paga los fletes, cómo son los márgenes, cuántos distribuidores puede haber. Y todas esas reglas de juego producen polémica y es natural que así sea porque se van a ir definiendo a medida que avanzamos. Entonces ahí hay una serie de temas que preocupan a los distintos actores del negocio de distinta manera. Algunos les preocupa porque pueden ver achicado su negocio, otros les preocupa porque quieren agrandarlo. Y bueno, en ese conflicto a algunos legisladores les preocupan más algunas cosas que a otros, les pueden preocupar a otras. Hay legisladoras que les preocupa mucho poder tener un combustible competitivo para producción agrícola, por ejemplo, a mí me preocupa eso, me parece importante, porque es el motor de la salida del país en este momento. Y otros les preocupan más, bueno, pero cómo quedan los distintos actores de la cadena de distribución, y esto es natural que pase. La hoja de ruta marca rumbos, no detalla todo lo que va a ser. Por ejemplo, si un gran consumidor puede ir a comprar combustible directo o no, bueno, puede ser una idea que a mí me parece interesante, pero qué es un gran consumidor, es un tema que hay que ir discutiendo, digamos, ¿me explico? Ese tipo de cosas. Queda pendiente lo del subsidio al transporte metropolitano, pero antes, por las dudas que se nos acaba el tiempo, ¿qué pasó con Carboclor? Hoy Busqueda habla de que la venta a estos presuntos capitales árabes se frustró luego de varios informes que alertaban sobre inconsistencias del negocio. ¿Qué fue lo que terminó ocurriendo? Y lo que terminó ocurriendo es que en todo el proceso de estudio que se hizo de parte de ANCAP de la oferta, al final no fue satisfactorio el resultado y se decidió desestimarla. ANCAP hizo un proceso largo de discusión de todo esto, un proceso donde una oferta muy atractiva de parte de una empresa árabe generó igual los recaudos de que debería estudiarse a fondo quién era el comprador y si efectivamente tenía la capacidad financiera o si atrás había otro comprador. Y todo este proceso terminó, tuvo una etapa de buscar ofertas alternativas, una etapa competitiva, que terminó recibiendo solo esta oferta, a la que después se le pidieron una serie de cosas. La más importante, yo diría la clave, la principal de todo esto es los fondos. Son bien habidos, los fondos están, se pueden certificar en el mercado financiero internacional de que son fondos legítimos y si eso es así y la empresa que está atrás, porque la empresa que compraba al final era un trading y el trading tenía un financiador atrás y bueno, entonces el financiador tenía que finalmente decir, bueno, son mis fondos, aquí están. Y todo ese proceso, la información no llegó a tiempo primero, se pidieron prórrogas y al final, por lo que tengo entendido, ayer, la información final que dio el Banco de la República es que no estaban todas las condiciones dadas y por lo tanto había que desestimar la oferta. El negocio implicaba que Ancap se desprendía completamente de Carboclor, por lo que alguien puede decir, bueno, si en definitiva lo va a vender, se deslinda de cualquier tipo de problema mientras reciba el dinero. El problema era que no se sabía de dónde venía el dinero y entonces podría haber un tema de lavado de activos a través de la operación. Lo más importante en el mundo globalizado de hoy es cumplir con las reglas del sistema financiero de que el dinero es bien habido, no es lavado, no es de orígenes no legítimos y que el sistema financiero lo avala. Puede ser por distintas razones que el sistema financiero al final termina generando posiciones, no necesariamente quiere decir que el dinero era mal habido, pero sí quiere decir que no tenemos los recados suficientes para decir vamos adelante. Y Ancap ayer, hablando con el presidente, que me contó la situación y era bastante claro que teníamos que desestimarlo. O sea que ese negocio en Buenos Aires sigue a la venta. Sí, sigue a la venta el negocio. Mientras tanto el negocio está produciendo algún dinero porque tiene los tanques arrendados a distintos operadores de la zona, porque esta es la zona petrolera de Campana. Producen dinero que cubre sus costos, un poquito más. Evidentemente esto era un muy buen negocio, esto generaba ganancias importantes. Pero mientras tanto el negocio no es un gran problema para Ancap. Pero no es estratégico tenerlo, por eso desprendernos de él era una buena idea. Y más si generaba liquidez en un momento, porque el foco para Ancap tiene que ser concéntrese y las inversiones que de repente no sean tan valiosas, que hay muchas cosas pequeñas, o incluso generen negocios alternativos para concentrarse en lo que sea. Por eso también lo del arrendamiento en el presupuesto que pusimos. Ancap puede incluso generar negocio de arrendamiento, infraestructura. Otras cosas que le permitan decir, bueno, no tengo la carga de bancar todo este conglomerado, sino que de alguna manera genero valor por otros lados y además me focalizo en lo importante. ¿Y el subsidio del boleto? El subsidio del boleto son muchos subsidios, ¿verdad? El que le corresponde acá. El que estamos hablando de aquí es 3,48 pesos que se pagan en el gasoil y que es un problema central. Lo que pasa es que en este contexto del transporte colectivo nacional, lo que está mal es que lo paga el gasoil, que es el transporte de carga, para el transporte colectivo de pasajeros, y eso no parece razonable. Nos gustaría entrar en una transición donde el subsidio se congela, no cambia, pero luego la fuente de financiamiento pasa a ser otra y revisamos también cómo se está aplicando ese subsidio para ver si no hay oportunidad de hacerlo más eficiente. Hoy es al consumo de combustible, y puede ser del ómnibus, y puede ser a los kilómetros recorridos, y capaz que ahí hay algo un poco mejor, pero ahí hay que incluir a la gente del Ministerio de Transporte, que son los que participan en esa parte. Así que por ahora el subsidio va a quedar, y en lo posible hay una idea de irlo transformando para que después sea un aporte que venga de rentas generales y no del gasoil directamente. No hay una diferencia muy grande entre sus expectativas iniciales, por ejemplo, con la propuesta de liberar la importación de combustibles, y entonces sí, ya no entrar a competir con un número ficticio de paridad de importación, sino efectivamente llevar a la práctica la paridad de importación y poner a competir con quienes traigan combustibles de afuera. Y este escenario en el que estamos ahora, en el cual, como hemos conversado a lo largo de esta entrevista, hay varios sobrecostos que tienen que ver directamente con uruguayizar la tarifa, y entonces ahí entra en el gasoil el subsidio al transporte metropolitano, o en las naftas, el etanol y la situación de Alur, etc. A ver, ahí sí. Nosotros veíamos que el proceso de liberalización era más transparente, más claro, despejaba muchas discusiones de si el problema es de regulación o es de qué, hay otra alternativa, elijan y en CAP se iba a adaptar enseguida como se adaptó al Banco de Seguro, como se adaptó ante él en su momento. No obstante eso, todos esos otros sobrecostos igual se iban a cargar al importador, o sea, el subsidio al gasoil lo tiene que pagar todo el que vendiera gasoil. Entonces, por un lado hay un mecanismo distinto, es el que decidió el Poder Legislativo y con el apoyo nuestro, porque era el consenso que se podía lograr. Es un proceso gradual, es un proceso que lleva una serie de etapas y unas mayores dificultades, pero también es un proceso más a la uruguaya, digamos, buscando acuerdos, dando pasos, evaluando, mejorando, y creo que es el que es viable hoy y hay que apoyarlo y hay que seguirlo en este camino. Pero esas distancias, perdón, no, esas distancias están más grandes en las posibilidades de ANCAP de mejorar su competitividad o en realidad las oportunidades reales están en esto otro que hemos conversado donde los costos de uruguayizar la tarifa. No, no, yo creo que están las dos cosas. ANCAP va a tener a tres años que mejorar sus sobrecostos, y lo va a hacer además, porque está trabajando para eso. Y después hay que resolver algunos problemas laterales que son estos, y que hay que irlos manejando de otra manera. Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, la seguiríamos, los tres teníamos ganas de seguir preguntando. Muchas gracias por visitarnos esta mañana, quedará, bueno, habrá una segunda parte en algún momento. Gracias. Muchas gracias a ustedes, también da para hablar otro programa. Sí, sí, sí. Que pase bien, Omar, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos la primera pausa. Gracias. Gracias. Gracias.